El arte representa la expresividad del alma, lo que uno quiere contar, sea tristeza, alegría, espiritualidad, lo que le nazca a uno, expresar desde el fondo de su ser. Daniela Moros es una cucuteña con una melodiosa voz. Vive en España, pero aprovecha cada tiempo libre para volver a su tierra natal. Yo siempre canté desde niña, pero yo soy psicóloga y en un momento de mi carrera, estudiando psicología social, me di cuenta que la música era una herramienta muy importante para poder transmitir un mensaje en masas. Y ahí empecé a indagar más sobre la música y a estudiar un poco y a crear el proyecto de La Moros. La Moros, nombre artístico que la identifica, incluso desde muy niña, cuando cantar solo era un juego. En el Carmelita se hacían un concurso que se llamaba el concurso Violeta de Plata y ahí me inscribía yo todos los años a participar. Era como un juego cantar y bailar y jugar a ser actriz y a ser artista y era como, no sé, también hacía mucho teatro desde niña. Todo el tiempo busqué estar cerca del arte, entonces era un juego, era disfrutarlo. Ella decidió unir su profesión como psicóloga con su amor por el arte y fue allí cuando descubrió las grandes cosas que podría lograr con su voz. Fue un encuentro de mi vida como muy al tiempo. Yo empecé a estudiar psicología y justo cuando empecé a ver psicología social y a darme cuenta de que el mundo estaba tan herido y que había tantas víctimas de las guerras, estuve hablando con muchas víctimas del conflicto de cerca y ahí empezó como un despertar en mí de acercarme a unos temas como más a la espiritualidad, al arte, del sentir del corazón y empecé las dos cosas al tiempo, como mi carrera enfocada en el arte. La Moros usa sus letras como herramienta de construcción social a través de sus ritmos alternativos. Yo siempre he tratado de tocar temas sociales y empoderamiento de la mujer, temas sociales como los habitantes de calle o he hablado sobre víctimas del conflicto, sobre el empoderamiento de la mujer, que es lo que yo escribo y desde que empecé a acercarme a todos estos temas pues me he enfocado en ello. Mi primera canción fue El Viejo y es la historia de un habitante de calle que tenía unos 80 años en ese momento, duramos siendo amigos 5 años, yo lo acompañé hasta el día de su muerte y en el hospital estuve con él y ahí le alcancé a mostrarle la canción y a demostrarle mi amor hacia él de lo que me hacía aprender. Como ven, a través de sus ritmos y letras inculca pensamientos reflexivos y con su esencia libre toca el corazón de sus oyentes. El arte es una herramienta hermosa para poder expresar lo que hay en cada corazón y en este momento mi corazón los invita a buscar ser la mejor versión de nosotros mismos para poder generar un mundo sostenible y ahorita es el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!